Buenas tardes amigos del país, sean bienvenidos a Viejala Noticias. Comenzamos de inmediato con el desarrollo de las informaciones. Son 36 zonas identificadas por la Alcaldía de La Paz como zonas de riesgo. En estos lugares solo se debería permitir construcciones hasta de dos pisos por seguridad de las mismas. Que es parte del informe que le hemos solicitado al alcalde. En 2005 ya conocíamos que había 36 zonas en un área de alto riesgo. En 2011 se realiza un mapa de riesgos en la ciudad de La Paz. Donde se ratifica que hay estas 36 zonas en el municipio que estarían en alto riesgo. En La Paz, tras el mega deslizamiento de San Jorge Cantutani, autoridades informaron que en el municipio paseño existen 36 zonas de alto riesgo. Por lo que el gobierno municipal debe tomar en serio la situación del mega deslizamiento en Bajo Lujeta. Y debe intervenir estas zonas para la estabilización de los suelos. Queremos saber qué hemos hecho durante estos casi 10 años respecto a intervenciones de orden preventiva. ¿Qué obras hidráulicas, qué obras civiles se han realizado para garantizar la estabilidad de suelo de estas zonas donde hay gente que habita, donde hay gente que paga impuestos, donde hay gente que tiene registro catastral, donde hay urbanizaciones con planimetría? Es decir, no es solamente, reitero, cobrarles impuestos, sino lo más fundamental es darle seguridad y certidumbre desde el gobierno municipal de La Paz. Por otro lado, vecinos del mega deslizamiento de Bajo Lujeta informaron que el municipio paseño hace caso omiso de las notas enviadas a esa entidad para que se atienda a las zonas que sufren alguna irregularidad en los suelos. Denunciaron que técnicos del municipio paseño removieron la tierra realizando una zanja en el lugar del desastre, donde además notificaron para el desalojo de solo 15 viviendas. La parte de abajo creo que varias notas la han mandado la dirigencia, porque el alcalde ha venido lamentablemente el domingo en la tarde y justamente teníamos que tener el día martes en la noche la reunión, pero justo martes a mediodía ya pasaron las cosas, entonces ya no había ninguna reunión se ha llevado, nada más. Pues tiene que cumplir como una autoridad local, es obligación, no es que él que no pueda, cuando promete cumplir como una autoridad, nada más quiero decir. ¿Solo 15 casas se ha hecho desalojar? Hay varios casas que están desalojando, ahora creo que también están en proyecto, 15 casas más que van a demoler, será uno, será la, a veces todo ha tergiversado, está un tanto en la prensa. Sí, en una de las reuniones se han hecho conocer que uno de los vecinos había mandado varias cartas, varias cartas y no habían respuestas. En la junta del día sábado con el subalcalde nos dijo que todo estaba bien, el domingo con el alcalde Revilla que todo estaba bien, el mismo día del deslice con el subalcalde que todo estaba bien, que no iba a pasar nada, que tres casas, cuatro casas se iban a demoler y que todo estaba bien. Y todo se venía abajo, todo se venía abajo. Según el informe del concejal Silva, son varias las zonas declaradas en zona de emergencia, donde puntualizó que muchas de ellas se encuentran en el centro paseño, como es la zona de Santa Bárbara. Sin embargo, el municipio no cuenta con un plan de riesgo. En la misma situación de desamparo, es decir, no hay una protección, no hay una atención por parte del gobierno municipal a estas zonas y solamente actuamos y nos activamos cuando se caen. Y no podemos esperar que se caiga una a una estas 36 zonas sin hacer absolutamente nada. La Embajada de China realizó la donación de 250 frazadas. Defensa civil continúa con la cuantificación de damnificados. Son 120 personas quienes se encuentran en la cancha tira. Como países hermanos, la Embajada de China, la mañana de este viernes, realizó la donación de al menos 250 frazadas a familias damnificadas por el mega deslizamiento en Bajo Lujeta. Diplomáticos de ese país manifestaron que además están predispuestos a realizar la ayuda técnica para la atención de familias por la experiencia que tiene ese país en sucesos como los desarrollados el pasado martes en La Paz. Es un gesto amistoso de la comunidad china, de la Cámara, de empresas chinas al enterarse de esta noticia. Y la comunidad china decidió en poco tiempo el apoyo de nuestro alcance. Por otro lado, autoridades del Ministerio de Defensa manifestaron que continúan realizando la cuantificación de las familias. Las familias damnificadas por el mega deslizamiento en la cancha Figaro son 120 familias las cuales se encuentran alojadas en carpas, pero señaló que existen otras familias en los puentes trilizos, los cuales lo perdieron todo o algunos sus viviendas se encuentran para demolición. Acá debe ver por lo menos unas 100 familias también, yo creo, acá entre los que vi, usted ve por acá, pero es un aproximado que los ciudadanos de acá. Y al otro lado voy a ir a ver también lo que es Ema Verde. Ahora, obviamente, de todas estas familias que están acá, no todos son damnificados. Hay gente que es afectada simplemente por la cuestión de que su casa está en peligro, los han hecho desalojar y como no tienen dónde ir a dormir, también están ellos alojados. Una vez que la alcaldía dé la voz oficial de que ya pueden retornar a su casa, entonces ahí vamos a tener el dato exacto de cuántas familias damnificadas son. Según el reporte del municipio paseño, técnicamente existen franjas rojas, que son aquellas viviendas que han sido desalojadas, pero que obligatoriamente tienen que ser demolidas. Estamos hablando específicamente de 19 viviendas. El sector verde que todavía está en evaluación de demolición. Todo depende del movimiento del deslizamiento, además de una zona azul que alberga alrededor de 53 inmuebles, que son objetos de monitoreo constante. Bomberos confirma que existen cuatro personas desaparecidas, además identificaron en la parte inferior de la zona del mega deslizamiento como espacio donde podrían estar los cuerpos sepultados por el derrubo. Desde el primer día del deslizamiento, bomberos conjuntamente con canes de la policía boliviana, hemos sido realizados en diferentes trabajos. Uno de ellos de hacer un rastrillaje de la superficie donde se ha ido descartando. Pero los canes, en el transcurso de todo el trabajo, han ido identificando ciertos puntos que se encuentran en la parte inferior, más cerca de la avenida Cantutani. A 72 horas del mega deslizamiento que se desarrolló en la zona de San Jorge Cantutani, en La Paz, bomberos identificó la parte inferior de la zona como espacio donde podrían estar los cuerpos sepultados de las personas desaparecidas por el colapso de más de 60 viviendas en la zona. Según la dirección de bomberos, los canes de la Policía Nacional rastrearon ese lugar para que luego se pueda hacer la búsqueda con maquinaria pesada. Son procedimientos que tenemos, están marcados los lugares, ya para poder posteriormente con el apoyo de maquinaria pesada hacer la búsqueda. Lo que tenemos es simplemente de que superficialmente o en la superficie no estarían los cuerpos, pero para poder descartar esos puntos donde han determinado los canes, tenemos necesariamente que utilizar maquinaria pesada. Claro, el desplazamiento ha sido desde la parte superior de la avenida Libertadores hacia la parte inferior donde se encuentra la avenida Cantutani. No descartamos específicamente que puedan estar en esos puntos, los únicos puntos que han sido ubicados porque vamos a seguir recorriendo hasta la parte superior para determinar si hay algunos puntos más donde tengamos que trabajar, pero como le digo, específicamente con el apoyo de maquinaria pesada. El reporte de los bomberos confirma que son cuatro personas, las cuales figuran como personas desaparecidas. Hablamos de una pareja de más de 60 años y dos areneros, quienes hubieran quedado sepultados bajo los escombros. ¿Priorizando este trabajo, coronel? Todos los días, es decir, es nuestra prioridad, especialmente como bomberos, nuestra función principal es salvar vidas. Entonces lo que estamos haciendo es, todo el esfuerzo está en ese sector y en la recuperación de los cuerpos y posteriormente lo que hacemos es poder coadyuvar en el rescate de los bienes de las personas de acuerdo a sus necesidades. Lo vamos apoyando en diferentes sectores que tienen lugar de deslizamiento. El trabajo de rastrillaje para encontrar a las personas desaparecidas en la zona lo realiza la Policía Nacional, bomberos y cinco grupos de rescate con apoyo de canes adiestrados quienes van trabajando para encontrar a las personas desaparecidas por el mega deslizamiento.